No lo sabía No todos Bueno ¿Se vende ahora o qué? No, tengo orgullo Creí que tu sueño sería vender todo esto Ahí está, mira Ese es mi sueño Oh, que se va a abrir Sí, mucho Eso es realmente interesante ¿Dónde estudiarás? No hay escuela sino que en agua, no se rompe No hay nada, eso es grandioso Venga a andar al baile esta noche Trae a tu amigo y te encargo Está bien, lo veremos ¿Quieres hacer baile? ¿With me? Mira, ese círculo Me atrae más eso Quiero ir a ver eso mejor, espérate Más perroso Pero yo se enseña ahí No voy a entrar, solo echaré un vistazo Puede ser problemático, pero no De verdad, a los estadounidenses, de veras Voy a enseñar a pelear No es malo Ese es mi mejor alumna de santo Ve por qué Vámonos Vámonos Puede verte Quizá encontremos al señor Miyagi ¿Qué haría aquí? ¿Quiere venir a comprar algo para su refrigerador? Oh, coloco esa tienda Está a la vuelta Vamos allá ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Es un lugar malo No tenemos ahí Vamos a ver Vamos a ver Ten cargo Los problemas No hay piedad Quiero adentrarme en los problemas Órale Está raro Estos güeyes son piraneros Tras Ay, qué Llegué Ay, mi mano Mi mano Mi mano Terifaz Vamos, tú puedes romperlo Toma dinero Te encargo Tengo 40 Vamos, rompelo Te encargo Vamos, dale Esto es lo que puede hacer Otro negro Te encargo Vale Tengo 40 Vamos, dale duro Te encargo Dale, puto Ay, cuánto Te dije Es con la cadera La fuerza está aquí No aquí La fuerza está en el cerebro ¿Tú quieres hacer lo mejor, bocón? ¿Cómo me acargo? Ah, puedes hacer lo mejor, güey Yo no sé Yo no sé Ahora lo sabríamos, güey Hice otra ocasión, güey Vamos a ver otra ocasión, cabrón ¿Cómo me acargo? Nos ponemos con tu Con tu tío No son nuestros, güey Todo me orgullo No, tú y yo teníamos Los nuestros, güey Eh, eh Qué chingón, güey Comico ¿Dónde vas, güey? Ya, mi tío, güey Tú vas a apostar ¿Cómo me acargo, güey? Te encargo Ah, ¿cómo me acargo? A poder 3 a 1 No, no, no voy a hacerlo No voy a hacerlo, güey Tengo orgullo Me voy a ver, güey No tienes de otra, güey ¿Cómo me acargo? Preciarlo O rompo tu cuello Tú como quieras 3 a 1 Sí No 4 a 6 Ah, sus apuestas Buenas, se encargo Ah, sus apuestas Todavía no Todavía no Se cierran las apuestas Hijo de perra Qué gusto verlo No te preocupes No te preocupes por eso ¿Cómo será? No será 3 a 1 Como me creo No sabe hacerlo ¿Cuántos pesos quiere? 6 Vámonos aquí, rápido 600 dólares A que rompe los 6 Si es Hunter, todas Si sale el Pax No puedo cubrir eso Estás cubierto, güey Estás cubierto Con la cara de la historia Ahora sí tenemos apuestas Chingoncidas Maravilla Denme sus apuestas Qué chingados ya, güey Cobarde Nunca poder romperlos Apenas sin poder Cuando ¿Cómo voy a hacerlo Sin hambre? Apenas ¿Cómo? Se entra Sí ¿Y usted qué hará? Rezar Voy a rezar Vamos Es todo tuyo Empieza Empieza Vamos, todo tuyo Empieza Me acarre a usted, güey Colócate de ese lado Cargo Poderes Vengan a mí ¿Cómo lograste? Apúrate No pierdas el tiempo No lo lograrás No lo lograrás No lo lograrás Colas de emoción Cabrón Poderes Ya Poderes Vengan a mí Bendice Señor No respetaríamos deuda Con cobarde ¿Cómo me creo? Deuda Honor Con karate Ni modo Chingado Yo no quería darle dinero Bueno Gracias por mi dinero Mi herito Gracias Sato Fue un placer Apuestar contigo Insensato Sato A gusto Pero ¿Qué hijo de eso? Siempre yo lo supo ¿Verdad? No tengo dudas Ninguna duda ¿Cómo lo gastaremos? ¿Cómo lo gastaremos Tu dinero? Tú tendrás policiatura De pagar Comidas Chico Cortado Mi canal Pincho Pincho Unor Estadounidense Mi canal Hola Daniel Sam Creí que tenías cita Sí, estoy esperando a Comico Quise tener algo aquí, así en casa Se llama Maravilloso tener algo así en casa No uses arma como sacudidor Te encargo ¿Estás todo roto? Déjalo caer, déjalo caer ¿Por qué? Déjalo caer, te encargo ¿Qué veo? No sé, ¡ay! Como yo creo Blanco principal Sí, blanco principal ¿Cómo te levantaste? Es para ti, mira Para el baile, este caro ¡Millague! ¡Como yo creo! ¿Cuál es su madre? ¡Millague! ¡Cachón! Venga, estamos esperando Mi tío dice Que terminó el duelo Como yo creo Me enviaron por usted Como yo creo Y a tu tío que soy campesino No luchador Como yo creo Con orgullo ¡Cachere! Como yo creo Desmadre ¡Cachón! ¡Sola pedo guay! Desmadre ¡Cachón! ¡Cachón! ¡Sola pedo guay! ¡Respetuoso! ¡Sola pedo guay! ¡Qué chonones, pinchonones! ¡Cachón! 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 ¡Rompate! ¡Pachón! ¡Poderes! ¡Vengan a mí! ¡Cachón! ¡Sensei! ¡Alguien quiere verlo! ¡Cachón! 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 ¡Y ahí! ¡Aquí estoy Sato! ¡Y era IEM Sato! ¡Cachón! ¡Hermano Sato! ¡Cachón! ¡Rompate! ¡Cachón! ¡Ese tronco que encontramos en la playa! ¡Dime qué quieres! ¡Cachón! ¡Cachón! ¡Dime qué quieres! ¡Cachón! ¡Cachón! ¡Vengo a hacer las pases! ¡Tú me atacionaste! ¡Cachón! 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 Tenía 18 años ¡Ya era responsable! ¡Cachón! ¡Por eso me fui! ¡Cachón! ¡Te fuiste por miedo! ¡Cachón! 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 ¡Te suplico! ¡Palabras! ¡Palabras! ¡Tienes miedo! ¡Cachón! 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 ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? ¡Cachón! ¡Ah! ¡Eh! ¡Supensia! ¡Supensia! ¡Sangkor ondpa! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me pareció bonito estás preocupado por esta noche? vine a ayudar, soy Miyagi y me siento impotente insuficiente, impotente no puedo hacer nada si, ya veo ¿puedo bailar así? puedo tratar 1, 2, 3, 4 ¿entendido? creo que sí vamos a rockear esta noche baila esta noche baila con sabor baila con sabor ahí te cargo baila con sabor ahí te cargo baila con sabor déjate llevar ritmo de la ciudad pero no al comer ambulan baila con sabor vamos a rockear vamos a rockear este noche baila con sabor